Hola, ¿qué tal fantasmas? Sean todos bienvenidos y pasen adelante porque hoy vamos a hablar otra vez de Skinner, sus experimentos y su mala suerte. Burgos Frederick Skinner fue un conocido psicólogo e investigador norteamericano que fue conocido por radicalizar el conductismo de Watson. El conductismo era una corriente psicológica que proponía que mediante la administración de determinados estímulos se podía conseguir una respuesta en la conducta de un individuo. Sí, es verdad que ya había hablado de Skinner en un video previo, pero consideré que en esta ocasión hacía falta una segunda parte solo referida a sus experimentos. El primero de estos experimentos es la famosa caja de Skinner, el cual lo desarrolló cuando el investigador aún era estudiante en Harvard. Este experimento en realidad había sido denominado por Skinner como la cámara de condicionamiento operante y se trataba de una pequeña caja que contenía un animal que podía ser una rata o una paloma y ese animal era sometido a varias pruebas de inteligencia, como por ejemplo a que pulse un botón de determinado color, un color que se le indicaba ahí, y luego que siguiera secuencias hasta de tres acciones. Si hacía la secuencia de forma correcta le daban comida y si no daba respuesta en algunos casos le aplicaban una descarga eléctrica. Este experimento fue totalmente exitoso y es replicado incluso el día de hoy en varias universidades porque nos enseña cómo funciona la inteligencia y la capacidad de aprender mediante estímulos y respuestas, dado que funcionan animales con una capacidad racional muy inferior a la humana. Basándose en los resultados de este experimento, Skinner luego fue llamado por el ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para que desarrolle sus ideas en proyectos bélicos. Skinner creía que podía enseñarle a las palomas a guiar misiles picoteando botones en una secuencia de comandos. Y así, durante algún tiempo, en una fase experimental, Skinner demostró que las palomas eran muy buenas reconociendo barcos, tanques y bases enemigas y que su capacidad de reacción era igual o mejor a la de cualquier otro sistema de guía electrónico de aquella época. Sin embargo, parece que ante los ojos de algunos militares el tema de las palomas como que les pareció un poquito ridículo y le dijeron, mira, tacherita, está todo bonito con las palomas, pero creo que eso no tiene espacio en la guerra, ¿no? Y al final cancelaron el proyecto y dejaron a Skinner con los tres posechos. Desempleado y ya sin muchas motivaciones, Skinner entonces volcó su atención a un instrumento basado en estos dos experimentos, el cual luego, por una noticia mal redactada, terminó dándole muy mala fama al científico. Me refiero a la llamada Caja para Bebés de Skinner. O sea, ya desde el título te estás haciendo una idea de lo que se viene, ¿no? Sin embargo, la idea de Skinner iba por otro lado y de hecho era bastante buena. Skinner ya había tenido otros hijos pequeños y quería liberarle un poco las tareas domésticas a su esposa e inventó un dispositivo de protección para su hija Débora Skinner, que por aquel entonces tenía unos cuantos meses de edad. El dispositivo contaba con una calefacción, un deshumificador, un filtro de aire, un colchón y una ventana grande para que el bebé tenga contacto con el exterior. La idea de Skinner era que este dispositivo reemplace a la cuna o al corralito y que sirva además como una herramienta que le dé tranquilidad a los padres de que su hijo va a estar bien si lo descuida en un momento. Obvio, no era para dejar ahí prisionero al niño todo el día y tampoco para ponerse a experimentar con él. Pero Skinner, que buscaba un poco de representatividad en los medios o financiación para sus próximos experimentos, se animó a mandar fotos de su invento a una revista llamada Ladies Home Journal, que fue una publicación para madres y amas de casa. Sin embargo, el editor de esta revista, para hacer el artículo un poco más entretenido, cambió el título propuesto por Skinner, que era más o menos El cuidado del bebé puede ser modernizado por un bebé en una caja. Naturalmente, la reacción de la opinión pública no se hizo esperar, relacionando los antiguos experimentos de Skinner con su propia hija. Todo el mundo pensaba que estaba experimentando con el condicionamiento de bebés, que era un monstruo, que no tenía ética, que ve a sus hijos como conejíos de indias. Ante la avalancha de críticas, Skinner tuvo que salir a desmentir la nota y explicar lo mejor que pudo su invento y cómo beneficiaba la salud del bebé y los padres. Pero al final, nadie le hizo caso. De esa manera, se vio obligado a desistir de este proyecto y también a cancelar un estudio donde iba a demostrar que los bebés criados con asistencia de la caja crecían de una manera más saludable y con más confianza en sí mismos. Pero igual la gente continuó sin creerle y de hecho entretejieron varias leyendas urbanas que al final le hicieron más daño a la salud mental de su hija que la propia caja. Decían que la niña estaba loca, que se había vuelto psicópata, que estaba ahora en un manicomio y otras barbaridades. Pero lo cierto es que Débora acabó por ser una persona muy saludable y nunca tuvo problemas de ningún tipo y hasta llegó a decir que recordaba con cierto cariño la famosa caja. Si este video te gustó y quieres entrar en la caja de Monitor Fantasma te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide a ti tu amigo José y espero verte en una próxima oportunidad. Espera, espera, hasta la próxima. Chau. Chau.